Muy buenos días amigos televidentes, agradecido con Dios por este maravilloso día, por un objetivo más logrado, podemos decir, misión cumplida. Darles gracias, primeramente recalco a Dios, a la municipalidad, a la administración 2016-2020, por esa gestión que hemos hecho para que hoy sea una realidad del comedor social acá en el municipio de Chiquimulía. Es el primer comedor que se le da apertura acá en el departamento Santa Rosa, esperando que sea aprovechado para todas las personas que lo necesitan, ya que vamos a contar con el servicio de desayuno y almuerzos. Y todo esto es completamente gratis para nuestro pueblo de Chiquimulía, es una gestión que se ha logrado a través del Ministerio de Desarrollo, Mides, y que pues bendito sea Dios, ellos aceptaron la papelería, la propuesta de la cual su servidor fue a hacer ahí a la institución. Y hoy pues miramos el resultado que sale favorable para poder apoyar a más de 500 personas, estamos hablando de 250 desayunos que van a ser servidos de 6 de la mañana a 9 de la mañana y 350 almuerzos que van a ser servidos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Eso nos va a dar un total de 600 personas que estamos capacitados para poder atender, asistir y apoyar día a día, de lunes a viernes. Y también esto es una invitación que se le hace a todas las personas, niños, jóvenes, estudiantes, adulto mayor, para toda la población de Chiquimulía que quiera venir acá y venga en tiempo, pues estamos para poder servirles y poder atenderles, ¿verdad? Recalco, son 600 raciones de comida las que vamos a estar sirviendo, estamos hablando de un total de 250 desayunos servidos de 6 de la mañana a 9 de la mañana, 350 almuerzos servidos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Esperando poder llegar a saciar esas necesidades que existen, no venimos a quitarle el negocio a nadie, no venimos a perjudicar a nadie, son gestiones que la municipalidad pues tiene que hacer y sabiendo que habían estas oportunidades, no iba a dejar pasar esa oportunidad que se me dio para poder meter papelería y hacer mi gestión. Sabemos que es muy difícil, hemos tenido muchas complicaciones, este comedor lo tendríamos que ver aperturado desde hace unos meses atrás, pero al igual por todos los procesos que llevan y obstáculos que a veces nos ponen en el camino, a veces atrasan los procesos, pero que al final, bendito sea mi Dios, estoy para poder apoyarles y poder decirle a mi gente que este es un beneficio para ustedes. Hagamos un buen uso de las instalaciones, hagamos un buen uso de todos los servicios que están prestando los amigos del Mides y hagamos un buen uso de todo lo que la municipalidad le está apoyando en este momento, ¿verdad? Esto es un servicio completamente gratis para toda nuestra población. Gracias a los medios de comunicación por darnos la oportunidad de poder transmitir y poder hacer la invitación que el restaurante o el comedor va a estar abierto de lunes a viernes en los horarios que ya indicamos, ¿verdad? Gracias a ustedes por ese apoyo que brindan y espero que esto pues lo puedan socializar, lo puedan expandir, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, tanto televisivos, radiales y por medio de redes sociales, ¿verdad? Entonces, que la gente sepa que es el primer comedor social que está abierto acá en Chiquimulía y estamos para poder servirles. Muchas gracias, que Dios les bendiga, un fuerte abrazo de un servidor, Obdulio Errarte, gracias de parte de la Corporación Municipal 2016-2020. Muchas gracias. Una gran satisfacción el día de hoy porque en el departamento de Santa Rosa estamos inaugurando el primer comedor social, un programa del señor presidente de la República que se está haciendo por medio del Ministerio de Desarrollo y juntamente con el apoyo de la Municipalidad se van a estar sirviendo 250 desayunos y 350 almuerzos diariamente y lo más importante, todo esto no tiene ni un costo, es completamente gratuito para las personas de mayor necesidad y tenemos programado abrir otros comedores sociales como este en el departamento. Se está trabajando en las instalaciones para poderlos abrir y próximamente, sobre todo, estamos llevando un proyecto de tener un comedor de estos en Cuilapa a la par del hospital porque realmente en el hospital lo visitan una cantidad de personas diariamente y va a ser de mucho beneficio poder llevar un comedor social de esta naturaleza al hospital de Cuilapa. ¿Cuál es el que se inaugura de estos seminarios? Estamos entre una a dos semanas, lo más en dos semanas estamos inaugurando nuevamente otro comedor social aquí en el departamento de Santa Rosa. Pues para mí es una bendición de parte de Dios obtener este comedor, porque habemos mucha gente pobre que ha estado recursos y gracias a Dios y al alcalde que tenemos la oportunidad de tener este comedor social. ¿Eso viene a beneficiar mucha gente que ha estado recursos? ¿Cómo ves esa intención? Bien, gracias a Dios, porque existe mucha pobreza y gente de escala de recursos, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Por esa oportunidad que hay hoy en día. Y primeramente Dios, esto sigue adelante y que Dios bendiga a estas personas, ¿verdad? Que se han forzado por tener este comedor. ¿Qué es el comedor?